Pero bueno, vamos a pasar al terreno del juicio práctico, de la política. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas? De esa estrategia, el PAN. ¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada, porque todavía el PAN, ya hemos hablado de que surge para oponerse a la expropiación petrolera, surge para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. La expropiación petrolera es en 1938 y el PAN se funda en 1939. Pues entonces de que ellos estén a favor de los empresarios extranjeros, pues no hay mucho que extrañarse. Pero el PRI se desdibuja por completo. ¿Qué no podían ellos decir? En esto vamos, porque coincidimos, porque las 60 hidroeléctricas se hicieron en gobiernos del PRI y esas son las que están subutilizadas y abandonadas y esas son las que se consideraron en la época del neoliberalismo como generadoras de energías sucias.